Hola chicos, muy buenos días, espero que se encuentren muy, muy bien. Estamos en un día más, gracias a Dios, hoy es miércoles, estamos en el ombligo de la semana y espero que los días anteriores les haya ido bien y los que vengan les vaya mejor. Vamos a hacer hoy un postrecito rico, que apenas va a quedar bien para el frío que hace y vamos a hacer un tradicional, tradicional postre y va a ser el arroz con leche. Es decir, un postre mexicano, pero no es un tradicional postre mexicano. Entonces, un rico postre de arroz con leche. Me quiero casar. No, bueno. Ok, que boba. Bueno, entonces. Bueno, vamos a empezar con los ingredientes. Los ingredientes son los siguientes. Ya tengo aquí, ya tengo aquí hirviendo dos tazas de agua y le voy a agregar dos tazas de arroz. Este arroz, yo ya lo tengo previamente humectado o remojándose. Lo puse a remojar más o menos como una hora. Es el tiempo que lo puse, lo puse a remojar. Ahorita lo que voy a hacer es que yo puse a hervir agua, le voy a poner el arroz y le voy a poner la canela. Vamos a necesitar también, muy sencillito, dos litros de agua, azúcar, pasas y coco rallado. Y va a hacer todo. Ahora les voy a terminar de explicar. Ok, ya puse yo aquí, primero puse a hervir, que empecé a hervir el agua, le puse el arroz, las dos tazas de arroz ya remojado y le puse la canela. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? La voy a dejar a que vuelva otra vez a hervir y le voy a bajar la flama. ¿Qué es lo que intento hacer con esto? De que tenga una precocción antes de ponerle la leche. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Ya está empezando a hervir ahorita. Lo que voy a hacer es que le voy a bajar la flama. Al mínimo, lo voy a tapar y voy a dejar a que se empiece a cocer. Una vez que ya esté casi consumida el agua, regreso con ustedes. Entonces, tengan mucho cuidado y te hay que estarlo checando a que no se nos vaya a secar por completo porque se nos va a quemar. Ahora sé que nada más es a que se seque el agua. Otra vez, ya estoy aquí otra vez con ustedes y ya vieron, el agua ya se secó, ya se consumió. Lo que vamos a hacer ahorita, el arroz, si se dan cuenta, nada más se secó y todavía no se nos pega el arroz. En este momento le vamos a agregar nuestra leche. Le vamos a seguir dejando la canela. Ahora, ustedes ahí le van viendo, chequenle bien. Si es necesario que le pongan otra taza de leche según como vean su cocción o lo dejan con esas dos tazas de leche. Aquí va a ser dependiendo de como vean su cocción. Una vez debe estar una cocción del 50%, más o menos. Ya ven si le ponen otra taza de leche o con esa si es necesario. Igual la leche, vamos a ver si con esa leche está bien o lo vamos a poner. Un poquito vamos, un poquito más. Lo vamos a dejar aquí a que otra vez vuelva a hervir. La leche, mientras la vamos a estar moviendo. Ahorita los veo, chicos. Lo que se me estaba pasando decirles es que le vamos a poner, se me pasó por completo. Le vamos a poner ya sea una naranja, la cáscara de la naranja o cáscara de limón, cualquiera de las dos, que no esté muy grande. Nada más la pura, la pura cáscara, ya sea limón o naranja. Esas se las vamos a poner desde un principio. Le va a dar un saborcito muy, muy distinto al que normalmente tiene. Que no sea con lo blanco. Y ya antes de que la vamos a dejar ahí a que hierva. Y ya después se lo vamos a sacar. Con eso es más que suficiente de naranja o de cáscara de limón. Movemos y esperamos a que suelte el hervor. Ok, ya está hirviendo. Y aquí va, en este punto es lo que vamos a ver si le va a faltar leche o con la leche que le pusimos es más que suficiente. Vamos a checar a qué tanto va de cocimiento. Va como a un 70% de cocimiento el arroz. Vamos a dejarlo que hierva otro ratito y vemos si le hace falta leche o con esa va a ser más que suficiente. Porque recuerden que cuando se enfría, se seca. Absorbe todavía más leche. Entonces, de todos modos, les voy a dejar yo la receta o los ingredientes exactos de cuánto fue lo que necesitamos al final. Porque muchas veces solemos acondicionar los ingredientes a la receta. Ahorita, otro ratito más que hierva y vemos. Ya estoy otra vez aquí. Ya pasaron otros 10 minutitos más o menos. Estoy checándole y sí le voy a poner el otro litro de leche. Va más o menos como a un 90% de su cocción del arroz. Lo que voy a hacer es que le voy a quitar ahorita, le voy a quitar la canela. Le voy a quitar las cascaritas de naranja o de limón que le hayamos puesto. Y le voy a quitar el otro litro de leche para que termine de cocer. Y no nos quede tan apelmazado una vez que el arroz se enfríe. Huele delicioso. Huele delicioso. Le quedó el olorcito a canela. A la naranja. Y aquí le vamos a poner el otro litro de leche. Para que no se nos vaya a secar. No nos vaya a quedar muy seco. Volvemos a que vuelva a hervir. Y aquí mismo le vamos a ingresar ya nuestro coco, las pasas y el azúcar. Y se las voy a ingresar ahorita porque con el litro que le puse, quiero que con ese litro me dé el último, el último hervor. Y me agarra el saborcito del coco, de las pasas y el azúcar. Si quieres, puedes endulzar con piloncillo. Y te puede quedar más rico. Y vamos a poner... Vamos a ponerle de una vez el azúcar. El azúcar recuerda que es a tu gusto. Y checamos a ver cómo está de dulce. Le voy a poner otro poquito. Recuerden que el coco tiene azúcar, así que... Chequenle. Ahorita con esto que le puse... Ya queda. Y vamos a ponerle ahorita en este punto le voy a poner un chorrito de vainilla. Le pongo la vainilla ya en el último hervor que va a dar con la leche. Unas dos cucharaditas de esencia de vainilla. Y es todo. Esperamos a que otra vez vuelva a hervir. Y recuerden que les pongo la receta completa en la cajita de información. Ya quedó. Ya está listo el arroz con leche. La verdad es que huele exquisito. Huele rico. Huele rico. Con todas las pasitas. El coco. La vainilla. Todo lo que se le puso. La verdad es que quedó delicioso. Y de cocimiento. Y de cocimiento. Ya está. Si acaso le dejamos que dé otro hervor. Que hierva otro ratito. Recuerden que se ve ahorita aguadito. Pero una vez que se enfríe. Se espesa. Porque el arroz sigue absorbiendo más agua. Y va a más líquidos. Y le va a absorber más leche. Y se va a quedar muy muy espeso. Como masudo. Entonces ya con esta leche que le queda. No va a quedar. No va a quedar masudo. Otro ratito más dejamos que hierva. Y servimos. Ok. Nuestro arroz. Nuestro arroz. Ahora sí que ya se coció. Ya está listo. Apagamos. Dejamos que enfríe tantito. Y vamos a servirnos. A ver qué tal. A ver qué tal quedó. A mí me gusta caliente o frío. Cualquiera de los dos. Vamos a probar. Ya quedó. Le ponemos un poquito. De canela molida. Y a disfrutar. Ya quedó aquí. La canela molida le dio un olorcito muy rico. Con lo caliente que está. Lo desprende deliciosamente. El sabor de la vainilla. La naranja que le pusimos. La cascaita de naranja que le pusimos. Quedó delicioso. Dulcecito. No exagerado. Ahora sí que depende del gusto. Delicioso. Delicioso para que lo disfruten. Bueno chicos. Esto es todo. Espero que les haya gustado. Recuerden darle dedito arriba. Y suscribirse. A los que no se suscribió. Muchas gracias. Y a los que no. Suscríbanse. Cuídense mucho chicos. Que tengan un día fantástico. Hoy tengan una semana sensacional. Besos. A todos. Abur.